Televidentes sean todos bienvenidos a la emisión de hoy miércoles 28 de julio de nuestro clic informativo donde ustedes conocerán las noticias más relevantes de Valledupar y todo el departamento del Cesar. Comenzamos. En este vehículo en el que se movilizaba un ganadero fue impactado con un fusil por parte de sujetos que se movilizaba en una motocicleta en hecho ocurrido en mediaciones del centro comercial Guatapurí Plaza. De acuerdo a las primeras informaciones los sujetos responsables fueron capturados y dejados a disposición de la fiscalía. En este momento el cuerpo técnico de investigación CTI y la SIGIN de la fiscalía se encuentran investigando el caso. Dos tipos llegando al colegio bilingüe intentaron asesinarlo con un atentado. Miren cómo está el carro lleno de balas, nueve impactos. Afortunadamente andaba en un carro blindado. Otro hace parte de los ganaderos de aquí del Cesar. La policía reaccionó y hay dos capturados. ¿Ellos iban para dónde? Para el colegio bilingüe. Tenemos familiares por ahí y aprovecharon una moto y él se los arrastró con todo el carro. El subdirector general de la Policía Nacional visitó Valledupar y se reunió con las autoridades locales para establecer compromisos para mejorar la seguridad en la ciudad. Vamos a tener una comisión durante esta semana de los señores subdirectores de las diferentes especialidades quienes al finalizar esa jornada de trabajo darán un diagnóstico y eso nos permitirá también venir con las capacidades ya correspondientes para poder hacer una intervención a nivel del área de la ciudad de Valledupar. Esperamos que esperamos que nos den los resultados que todos esperan. David José Rapalino García, el segundo implicado en la muerte de dos niños en zona rural de Valledupar, fue enviado a la cárcel por decisión de un juez. Los menores fueron sepultados en el municipio de Codazzi, Cesar. ¿Acepta el cargo de homicidio agravado o en concurso homogéneo? Sí, señor. Bien. Y le pido perdonar a la madre de sus niños y al pueblo colombiano y a mi familia que me perdonen. ¿Qué dijeron? ¿Coronamos? No, señor, seamos amantes. Polémica e indignación causó entre los habitantes de Aguachica la celebración de cumpleaños del alcalde Robinson Manosalva, la cual fue amenizada por varias agrupaciones vallenatas. Al festejo asistieron decenas de personas quienes no cumplieron con el distanciamiento social ni con los protocolos de bioseguridad. Sabiendo cómo está la situación y hacer esas fiestas y reunirse de tal manera que el contagio viene. El ministro del Interior, Daniel Palacio Martínez, oriundo de Valledupar, fue designado como presidente encargado durante dos días debido al viaje que tuvo que realizar nuestro mandatario Iván Duque a Perú para la posesión presidencial. Fundación Animalista realizará una actividad con la que busca recolectar concentrado para perritos rescatados de las calles. El día 30 de julio se llevará a cabo, por eso te esperamos para que hagas tu donación. El complejo de raquetas será sede por cuarta ocasión de la Copa Ciudad de Valledupar, que en esta versión 2021 contará con la participación de 80 tenistas de la región Caribe. Vamos a estar toda la semana desde hoy, que iniciamos con ocho partidos, a partir de las 3 de la tarde hasta el próximo domingo, donde vamos a estar ya en finales. ¡Gracias!